¡Grabando! ¡Buenas, buenas, buenas! Hemos llegado ya a Vegas, ¿vale? Ultra Barcelona 2019. He llegado un poco justillo, un poco justillo, porque me he equivocado y como, no, el Max, el tío, el móvil, el Max, se me cerraba, no me iba bien y me he pasado una, bueno, como una salida, he tenido que dar un poco de rodeo. He llegado un poco justillo, pero bueno, llegamos, llegamos bien para entregar toda la documentación y recoger el corso, ¿vale? Así que vamos a la plaza de la iglesia, que es esta por aquí. Voy a preguntar, por aquí. Yo creo, yo creo que falta un poco. No, no vamos a preguntar porque se ha grabado la gente. Yo creo que todavía falta un poquito. Vamos a... Mira. Ahora veréis, ahora veréis aquí, me he visto aquí. Pero es que se ha venido hasta con el perro. Ahora veis, ahora veis. Ahora veis aquí. ¿Qué pasa? Hostia, ¿te vienes con el perro también? Te pago el Instagram, tío. Con el perro también, tío. ¿Qué fue hecho? Digo, he empezado a grabar y digo... ¿Qué pasa? A mí me ha sonado tu cara, me lo digo. Claro, yo digo que saludos. Bueno, paro, ¿eh? Paro, que no. ¿Cuál ha hecho? No te lo comas. Bueno, bueno, pues venga, paramos y vamos a recoger el dorsal y hablamos con el compañero. Con Aroblos. ¿Eh? Aroblos. Estoy desaparecido, pero voy a volver. Está desaparecido, un poco desaparecido. Sí, sí. Bueno, estamos todavía no está porque es que faltan cuatro horas. Aquí está la llegada, ¿eh? La llegada. Aquí, aquí, si nos portamos, si nos portamos bien, llegaremos. Si nos portamos bien y hacemos todo el recorrido. Hay que aguantarnos. Vamos a buscar la zona donde entregar los dorsales, que yo diría... No sé dónde es. Diría casi las ocho, ¿eh? Tengo que darme prisa. No sé dónde, la verdad. Ahora voy a preguntar. Esto será, supongo, habituallamiento para luego a la llegada y todo eso, pero todavía faltan cuatro horas. Allí está, vale, ahí está la entrega de premios. A ver. Esto todavía está un poquito parado. ¡Eh, hola! A ver, conozco. Bueno, pues venga, aquí la entrega de premios. Aquí está todo montándolo. Y yo voy a recoger el dorsal corriendo. Venga, compañeros, nos vemos luego cuando ya estemos ya con el traje. Hasta luego. Proseguimos, proseguimos. Pensaba que era allí mismo, pero no, era aquí en una escuela. Así que, vale, ya está. Aquí vamos, venimos. Bueno, cuatro horas de interacción. Venga, pues vamos a recoger todo, compañeros. A ver si me lo dan, me lo darán o no. Tú no acabas. Venga, hasta luego. Tenemos ya todo el tema. Nos han dado el GPS para que nos pueda seguir la gente, familiares y amigos. ¿Vale? Vamos al coche. Me falta entregar las dos bolsas de la base de vida, ¿vale? Que ya os dije, digo, voy a intentar no pararme. Pararme a comer, pero no pararme a cambiar cosas ni... Pero, bueno, de la duda, he dejado pues un poquillo de orejones, un poco de turrón. Y en cada una, y una bomba de repuesto, he dejado en unas anchas, anchas de horma ancha, por si estuviera muy destrozado de pies. Pero, bueno, por si estuviera muy destrozado de pies, pues unas de horma muy ancha. En la base de vida del 84, que es un poco tarde, pero es que se supone que a lo mejor en el 60 y pico voy bien y no necesito hacer un cambio. Entonces, por eso he dejado el 80 y pico, ¿vale? Y aquí está... Están preparando grabación, ¿no? Sí, sí. Venga, hasta luego. Deu, deu. Y... Estos van a... Son los de... Bueno, no sé, la banderita esta yo, la verdad, no sé si es que es escoba. No sé si es que es escoba o que sea algo de marcaje, de revisión de marcaje, no lo sé. La verdad, bueno. Pues venga, luego os enseño un poco alguna cosita de la bolsa del corredor, a ver si ahora puedo. Y voy a buscar las bolsas. Y... Y ya está. A dejar cada una. Una la voy a dejar en el 63 y otra en el 84. Y bueno, sí, un poquito de... Alguna camiseta de tirantes, pues hiciera muchísimo calor. Pues he dejado también en la... En la del... Pues ahora no me acuerdo. Mira, he dejado dos, ahora que me acuerdo. He dejado dos camisetas de tirantes. Una en el 84 y otra en el 63. Por ahí. En las dos va a ser vida. Y entre medias de esas dos va a ser vida hay otra. Hay otro hábitos de hallamiento. Hay que acordarse. Una es... Una base que la de ochenta y pico es Olivella. Esto por si yo que sé, el año que viene alguien piensa en algo y se repite un poco el circuito. Pues la... La base última es la de Olivella. Y creo que luego ya la siguiente parada es Olesa Bonesvalls. Que es el 93 o por ahí. Tengo todo anotado. Y luego ya hasta el 108. Parece que más o menos es que sí. Lo tengo todo anotado en papel y ahora me lo escribí de aquí con rotulador en el brazo. Para si tengo un poco de duda decir... Yo solo me apunto. No hago mucha historia. No me apunto ni comida ni nada de eso. Lo único que apunto es los puntos donde está el kilometraje. Donde están los abituamientos y ya está. Para yo saber que yo que sé, que me paro en el 15. Y sé que hasta el 30 o hasta el 27 o hasta tal. Tengo que estar pues aguantando, ¿no? La comida o la bebida que me dice que me llegue. Más que nada es eso. Referencias para la comida y la bebida y ya está. Bueno, vamos a seguir a... A por el coche.